Hola habitantes de internet, bienvenidos al canal, en esta ocasión les traigo un terrible crimen cometido en Halloween, el trágico caso de Tyler Van Dyest, justicia para una joven vida Tyler Van Dyest, de 18 años de edad, nacida el 9 de septiembre de 1993, en Armstrong, Colombia Británica, Canadá, compartía su hogar con sus padres, Raymond y Mary Van Dyest, y su hermana gemela Kesty. La joven había completado su educación secundaria en Pleasant Valley en junio de 2011, coincidiendo con su cumpleaños ese mismo mes. Durante ese periodo, Tyler estaba en una relación con un compañero de escuela que formaba parte de la banda estudiantil. En sus recientes publicaciones en su perfil de la red social, Facebook, Tyler expresó su entusiasmo por presentar su examen de conducir y por la idea de hacerse su primer tatuaje. Asimismo, mencionó su deseo de encontrar empleo y describió una noche memorable, sin detallar con quien compartió ese momento especial. Tyler tenía un gran gusto por las películas de terror, considerando Halloween como su festividad favorita. Además, disfrutaba de tomar siestas junto a su perro, alimentar a los patos y jugar al solitario. Sus familiares y amigos la describían como una persona altamente inteligente, ya que siempre lograba obtener excelentes calificaciones en la secundaria sin necesidad de un esfuerzo desmedido. Según su madre, poseía una versatilidad notable, siendo capaz de relacionarse con cualquier persona que cruzara su camino. Su personalidad irradiaba dulzura y alegría, siempre portando una sonrisa en su rostro y expresando palabras cariñosas hacia sus amistades. El color que más apreciaba era el morado, el cual comúnmente se asocia con la sensibilidad, la delicadeza, la espiritualidad e incluso la magia. En la víspera de Halloween, el 31 de octubre de 2011, Tyler se disponía a asistir a una festividad que lamentablemente nunca llegaría a alcanzar. Salió de su residencia vistiendo unos jeans y una camisa blanca, a la cual superponía otra blusa morada, ligeramente más holgada, armonizando con su maquillaje de aspecto tenebroso y sangriento. En conjunto, lucía su disfraz de malévola zombie. Alrededor de las 5.45 de la tarde, Tyler se encaminaba hacia una fiesta en la que planeaba compartir la emocionante noche de truco o trato junto a su novio Colton y varios amigos. Aquel día optó por tomar un atajo que la condujo hasta las vías del antiguo ferrocarril de Ocánnegan. Mientras avanzaba, mantenía una conversación por mensajes de texto con algunos de sus amigos, con quienes tenía previsto disfrutar de la noche de Halloween. El último mensaje de texto que envió desde su teléfono celular fue registrado a las 6.02 de la tarde y lo recibió su novio. En él, simplemente decía que la estaban arrastrando. Aproximadamente dos horas más tarde, alrededor de las 8 de la noche del 31 de octubre de 2011, un grupo de jóvenes encontró el teléfono celular de Tyler cerca de las vías del tren. Uno de ellos, identificado como Lynn Brown, se puso en contacto con la familia de Tyler y les comunicó el lugar donde hallaron el teléfono, dado que Tyler no había llegado a la fiesta y no respondía a los mensajes y llamadas. Ante esta situación, la familia se comunicó inmediatamente con la real policía montada de Canadá para informar sobre su desaparición. La búsqueda de Tyler se inició de inmediato, involucrando tanto a la policía como a sus seres queridos y amigos. La atención se centró en la zona donde unos desconocidos habían encontrado su teléfono celular y los agentes emprendieron su rastreo. Cerca de las 9 de la noche, unas tres horas después de su misteriosa desaparición, Tyler fue localizada por su novio en un área cercana a las vías del tren, específicamente en las inmediaciones de la avenida Ross. Un oficial de policía que estaba explorando el área también acudió al lugar. Este oficial era el alguacil Milani Lick, quien tenía su base en el destacamento de la policía montada de las Malvinas. Al ver a Tyler, el alguacil cubrió a la joven con su chaqueta para mantenerla abrigada y solicitó la asistencia de paramédicos, mediante una llamada de emergencia. Tyler fue encontrada tendida boca abajo en el suelo, presentando múltiples cortes y contusiones en su cuerpo, además de sangrado en la cabeza. Curiosamente, su vestimenta estaba completamente intacta, con su cinturón y la cremallera del pantalón abrochados. A pesar de llevar puesta su chaqueta, se encontraba en estado de inconsciencia. Los paramédicos llegaron al lugar minutos después y trasladaron rápidamente a Tyler al Hospital General de Kelo. Sus familiares y amigos la siguieron de cerca, preocupados. Tristemente, Tyler nunca recobró la conciencia. Tyler Van Diest perdió la vida al día siguiente, el 1 de noviembre de 2011, a causa de las graves lesiones infligidas en un brutal ataque. El informe emitido por el patólogo forense indicó que la causa de su fallecimiento fue un contundente traumatismo en la parte posterior de la cabeza, lo cual resultó en una hemorragia cerebral. Las heridas en su cabeza incluían seis laceraciones largas y desiguales en el cuero cabelludo, además de una fractura en el cráneo. El forense señaló que estas lesiones probablemente fueron causadas por golpes contundentes de un objeto pesado y alargado y que incluso uno de estos golpes podría haberla dejado inconsciente. El informe también destacó que algunas de las lesiones podrían haber sido ocasionadas por el impacto contra una larga tubería de metal que se encontraba debajo de la cabeza de Tyler cuando fue hallada cerca de las vías férreas. Además de las heridas en su cabeza, se determinó que Tyler había sido estrangulada, evidenciado por las marcas de ligadura alrededor de su cuello. Según la autopsia, la adolescente aún estaba consciente cuando ocurrió la estrangulación, aunque no se pudo determinar el orden en que se llevaron a cabo estos actos, es decir, si fue golpeada en la cabeza antes o después de ser estrangulada. Un hallazgo significativo del informe forense fueron las marcas de uñas de Tyler en su propio cuello, lo que indicaba un intento desesperado por parte de ella de liberarse de su agresor mientras la estrangulaba. El cadáver de Tyler presentaba otros hematomas y algunos de sus dedos estaban fracturados, lo que sugiere que intentó protegerse levantando los brazos durante el ataque. A pesar de la intensidad de la agresión, la investigación forense no encontró evidencia de abuso sexual en el cuerpo de la joven. Durante el ataque, Tyler fue escuchada gritando en defensa propia. Algunos testigos, residentes de la ciudad de Armstrong, declararon haber estado afuera de sus casas en la tarde del 31 de octubre de 2011, el día del crimen, cuando escucharon gritos en las proximidades de la escena. Sin embargo, erróneamente asumieron que se trataba de parte de las festividades de Halloween y no intervinieron. Delfín Burilo, una vecina, mencionó que estaba ocupada revisando sus decoraciones de Halloween afuera de su vivienda cuando escuchó dos gritos que provenían de las vías del tren. El primero de estos gritos sonaba angustiado en comparación con el segundo. Natasa Veloz, conserje de una escuela primaria cercana, también estaba presente en ese momento mientras visitaba a Delfín. Ella también escuchó un grito agudo, similar a cuando alguien intenta asustar a otro, pero al igual que su amiga, no tomaron acciones debido a la festividad de Halloween. Después de conocer la trágica noticia del asesinato de Tyler, el alcalde Chris Piper expresó su profunda conmoción, especialmente porque un incidente de esa magnitud hubiera ocurrido en una ciudad tan pequeña como Armstrong. Además, resaltó la necesidad de prestar una mayor atención a las vías sin iluminación que estaban bordeadas por Casasa, ambos lados de la carretera, ya que eran un atajo popular. Finalmente, fue el ADN lo que permitió identificar al culpable. Tyler no logró sobrevivir al inesperado y letal ataque, pero mostró una valiente resistencia que evitó que su agresor escapara impune. Durante su defensa, Tyler consiguió arañar a su atacante, conservando así una muestra de su ADN debajo de sus uñas, que posteriormente fue eliminada por una enfermera que la atendió en el Hospital General de Kellogg en esa trágica noche de Halloween. El material con el ADN obtenido del cuerpo de Tyler fue registrado en el sistema policial, y este análisis reveló una coincidencia. El sospechoso resultó ser Matthew Forster, quien en la noche de Halloween de 2011 tenía 26 años y tenía un único interés evidente, mantener relaciones sexuales a cualquier costo. Matthew tenía un historial delictivo. En 2004, a la edad de 18 años, fue acusado de allanamiento de morada y agresión con un arma en la pequeña comunidad de Cherryview. En esa ocasión, ingresó sigilosamente a la casa de una joven de 19 años, golpeando su cabeza contra una pared y expresando afecto por ella. Sin embargo, al comenzar a gritar y temer desmayarse, Matthew abandonó su agresión. Luego, en 2005, en la ciudad de Kelone, Matthew fue acusado de agresión sexual mientras se encontraba en una agencia de acompañantes. El incidente ocurrió cuando agarró el cabello de una de las trabajadoras sexuales en el local, colocándole un cuchillo en la garganta mientras llevaba a cabo su actuación. Posteriormente, la ató y perpetró un abuso sexual. La víctima presentó una denuncia ante las autoridades, lo que resultó en un proceso por agresión sexual y en la toma de una muestra de su ADN. Esta información genética fue almacenada en la base de datos de la policía y coincidió con la evidencia. Encontraba debajo de las uñas de Tyler en 2011, lo que finalmente condujo a la identificación del primer sospechoso en su asesinato. La investigación comenzó a dar sus frutos hacia finales de marzo y principios de abril de 2012, aproximadamente cinco meses después del fallecimiento de Tyler. Durante este periodo, la policía ya había interceptado las comunicaciones telefónicas de Matthew y registraba todas sus conversaciones. En una de estas llamadas, se escuchó a su padre, Stephen, instándolo a evitar futuras llamadas a la casa y a mantenerse oculto. El arresto de Matthew tuvo lugar el 4 de abril de 2012 en un hotel ubicado en la ciudad de Collingwood, dentro de la provincia canadiense de Ontario. Las acusaciones en su contra incluían asesinato en primer grado y agresión sexual hacia Tyler. Curiosamente, ese mismo día, su padre, Stephen, también fue detenido en su residencia. A pesar de que Stephen tenía 58 años de edad, enfrentó cargos de obstrucción a la justicia y complicidad en el asesinato debido a las evidencias encontradas por la policía, que apuntaban a que había proporcionado información falsa para evitar que su hijo fuera capturado durante los tres meses posteriores al homicidio de Tyler. El padre de Matthew tomó medidas extremas para ayudar a su hijo a eludir la justicia. Renunció a su empleo y, de manera ilegal, gestionó una licencia de conducir, un número de seguro social y una tarjeta bancaria para Matthew. Además, proporcionó información falsa a las autoridades, alegando que Matthew estaba ocupado trabajando cuando los agentes lo buscaron, cuando en realidad se encontraba oculto en Ontario. Matthew y su padre se comunicaban utilizando teléfonos celulares desechables para evitar que sus conversaciones fueran registradas o rastreadas por las autoridades. Una vez que se enteraron de los arrestos, la madre de Tyler, llamada Mar, emitió una breve declaración durante una conferencia de prensa en Armstrong. Expresó que experimentaba un día de emociones mezcladas, pero se sentía afortunada de poder canalizar su ira hacia una persona en particular, y ahora tenía una imagen clara de la maldad, haciendo referencia directa a Matthew cuando comenzó el juicio y admitió su culpabilidad. Matthew, habiendo cumplido 28 años de edad, enfrentó el inicio del juicio en marzo de 2014 en la Corte Suprema de Colombia Británica. A lo largo de este angustioso proceso judicial, los familiares y amigos de Tyler tuvieron que revivir de primera mano los terribles acontecimientos que habían ocurrido con la joven en esa fatídica tarde de Halloween en el año 2011. Además de la evidencia de ADN encontrada bajo las uñas de Tyler, posteriormente, en su vehículo, así como en los registros telefónicos, el caso de la fiscalía se basó en las respuestas proporcionadas por Matthew durante un extenso interrogatorio que tuvo lugar después de su detención. Gracias a las declaraciones de Matthew, los investigadores lograron determinar que ese 31 de octubre de 2011, Matthew había viajado desde Derby a Armstrong y había estacionado su camioneta en Armstrong. Mientras paseaba por la ciudad, alrededor de las 6 de la tarde, Matthew se hallaba transitando por la carretera próxima a las vías del tren cuando notó la presencia de Tyler. Inició un acercamiento con la intención de entablar una relación íntima con ella y, según su declaración, sostuvieron una breve conversación durante unos minutos. No pasaría mucho tiempo antes de que la hiciera caer al suelo y le indicara que guardara silencio, pero Tyler no estuvo de acuerdo y comenzó a gritar en busca de ayuda. Esta narración de los eventos concuerda con la versión proporcionada por las vecinas de la zona Inataza, quienes afirmaron haber escuchado gritos de una mujer en ese momento y lugar, aunque originalmente pensaron que se trataba de las típicas travesuras de la noche de Halloween. Los gritos de Tyler causaron temor en Matthew, quien perdió el control de la situación. Hubo un forcejeo entre Matthew y Tyler, lo que resultó en que se alejaran de las vías del tren en dirección a los arbustos. Posteriormente, él la atacó en la cabeza con una linterna de metal resistente. Además, admitió haberla estrangulado, aunque afirmó que inicialmente lo hizo con sus propias manos. El examinador forense no observó signos de hematomas en su cuello. Luego, utilizó un cordón de zapato para estrangularla y escapó de la escena. En algún momento posterior, Matthew se deshizo de la linterna de metal, el cordón de zapato y su abrigo al depositarlos en un contenedor de basura en la ciudad de Vernon, que se encontraba a varios kilómetros de Armstrong. La defensa argumentó que Matthew deseaba tener relaciones sexuales consensuadas con Tyler, pero al encontrar resistencia por parte de la adolescente, la empujó al suelo, lo que resultó en un impacto de su cabeza contra una tubería de acero. También se reconoció que Matthew se encontraba bajo la influencia del alcohol y las drogas en el momento del terrible crimen. Previo a su encuentro con Tyler, Matthew había ingerido vodka, cerveza, marihuana y hongos alucinógenos. El abogado afirmó que las sustancias químicas habían sido un factor en su comportamiento delictivo previo. En cuanto a la sentencia, en mayo de 2014, Matthew fue hallado culpable de asesinato en primer grado, lo que en Canadá conlleva una condena de cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Durante al menos 25 años de prisión. Su padre, Steven, también fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión. El abogado de la defensa argumentó que con el transcurso de los años, Matthew podría ser reclasificado como un recluso de seguridad mínima. También afirmó que Matthew estaba motivado para cambiar y que lamentaba profundamente lo sucedido el 31 de octubre de 2011, sintiendo un remordimiento profundo. Para respaldar esta afirmación, la defensa presentó pruebas de que Matthew había tomado medidas de rehabilitación, como mantener la sobriedad y participar en programas como Alcohólicos Anónimos y otros programas de corrección. Después del veredicto, Mar, la madre de Tyler, describió a Matthew como cobarde, disfuncional y desviado debido a su hablar durante el juicio. Raymond, el padre de Tyler, expresó lo extremadamente doloroso que fue escuchar los detalles de la muerte de su hija. Esperaba que, al menos, su hija hubiera estado inconsciente cuando recibió los golpes en la cabeza y que preferiría haber sufrido en lugar de Tyler. También expresó dudas sobre la afirmación del abogado defensor de que Matthew sentía remordimiento por la muerte de su hija, ya que sencillamente no lo creía. Esto llevó a la anulación del juicio en 2016, cuando la defensa de Matthew presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Vancouver en contra de la sentencia de cadena perpetua de 25 años dictada en 2014. En 2014, Matthew tuvo éxito en su apelación y se le otorgó un nuevo juicio. En este segundo juicio, Matthew admitió su responsabilidad en las lesiones que resultaron en la muerte de Tyler. La apelación y el segundo juicio buscaban reducir su condena de asesinato en primer grado a homicidio involuntario. La familia de Tyler recibió la noticia de la decisión judicial con frustración, ya que implicaba revivir el horror de la muerte de su hija y los detalles perturbadores de su asesinato. Mary, la madre de Tyler, lo describió como una pesadilla o una sensación de dejavillu, sintiendo que estaba de nuevo en el punto de partida. Según el Tribunal de Apelaciones de Vancouver, se habían cometido varios errores en el primer juicio. Por ejemplo, el juez de primera instancia había orientado al jurado indicando que tanto un asesinato ocurrido durante una agresión sexual como durante un intento de agresión sexual debían considerarse igualmente como un asesinato en primer grado, lo cual era incorrecto. Además, al jurado original se le debió haber informado que la eliminación del cordón de zapato y la linterna de metal por parte de Matthew no tenía influencia en si debía ser considerado culpable de asesinato en primer grado o de homicidio involuntario. Según la Corte de Apelaciones, el jurado había recibido instrucciones erróneas sobre cómo debían interpretar el último mensaje de texto que Tyler había enviado antes del ataque, en el que mencionaba que estaba siendo arrastrada mientras tomaba un atajo hacia la fiesta de Halloween. Durante el juicio, Matthew había admitido esto. En 2014, Matthew fue condenado por asesinato en primer grado, pero en marzo de 2018 optó por declararse culpable de asesinato en segundo grado, lo que implicaba que no había planeado previamente el crimen. La familia de Tyler no estuvo satisfecha con esta decisión, a la que calificaron como decepcionante. Tres meses después de aceptar el acuerdo de culpabilidad, Matthew fue sentenciado nuevamente en relación con la muerte de Tyler. En esta ocasión, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 17 años de prisión, lo que significa que no sería elegible para la libertad condicional hasta el 4 de abril de 2029 y no podría presentar otra apelación. En una carta de disculpas leída en la Corte, Matthew expresó su arrepentimiento y mencionó que lamentaba profundamente sus acciones, afirmando que no pasaba un solo día sin que sintiera remordimiento. Sin embargo, para la madre de Tyler, esta nueva sentencia no era suficiente para alguien que había arrebatado la vida de su hija, especialmente considerando la brutalidad con la que Tyler fue asesinada. Además, no compartía la creencia en los remordimientos y el arrepentimiento de Matthew. En su carta de disculpas leída en la Corte, él nunca mencionó el nombre de Tyler, y en sus ojos, ella percibía que, en el fondo, él no asumía la responsabilidad por sus acciones. A pesar de esto, Meraíe expresó su gratitud por no tener que enfrentar el tormento y la angustia de un nuevo juicio. Raymond, el padre de Tyler, también manifestó su enojo con respecto a la nueva sentencia durante la audiencia de sentencia. El fiscal de la corona, Grisem Seperson, declaró que el asesinato de Tyler había dejado una marca indeleble en la comunidad de Armstrong, alterando la estructura misma de la ciudad. Afirmó que este crimen había tenido un impacto negativo en los comportamientos, la confianza y en la esencia misma de esta pequeña localidad. Además, describió el asesinato como brutal y enfatizó que no se trataba de una exageración ni de una hipérbole. Afirmar que Matthew la había abandonado a su suerte. Grisys también reconoció que estos eventos representaban verdaderamente uno de los actos más aterradores que se puedan imaginar, como lo es el asesinato perpetrado por un completo desconocido. En honor a Tyler, se creó un sendero memorial llamado Tyler's Pass, que se construyó junto a la carretera cerca de la escuela primaria de Armstrong en Rose Avenue, cerca de donde ocurrió el trágico suceso. Este sendero fue adornado con fotografías de la joven, peluches, obras de arte, luces solares, mensajes de amor y flores, en especial rosas, que eran las preferidas de Tyler. También incluía una figura de ángel de cerámica que se destacaba entre la vegetación. La idea surgió de la madre de Tyler, Mary, y contó con el respaldo de su hermana gemela, Kesty. Para llevar a cabo esta iniciativa, obtuvieron los permisos necesarios para que el camino, que posteriormente se asfaltó, pudiera atravesar la vía. Contratistas, empresarios locales y escultores donaron materiales, tiempo y esfuerzo para hacer realidad este proyecto. Tyler era simplemente una joven de 18 años que planeaba pasar la noche de Halloween con sus amigos. No estaba involucrada en ninguna actividad inapropiada cuando fue atacada en la calle por un completo desconocido. Fue simplemente porque él deseaba tener relaciones sexuales. Quizás la falta de iluminación en el área donde la emboscó pudo haber contribuido. Posiblemente, el alboroto causado por la fiesta de Halloween impidió que Tyler recibiera ayuda a tiempo. Sin embargo, lo que indudablemente salió mal en esta trágica historia fue la aparición de un hombre egoísta y despiadado. La justicia canadiense no logró detenerlo cuando ya mostraba signos de comportamiento criminal a la misma edad que Tyler. Fue necesario un desastre irreversible para que finalmente la prisión se convirtiera en su única morada. Así que, si te gustó el video, dale like y si no también, comparte el video y no olvides suscribirte.